Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por entrar a ver el video. Mi nombre es Noé. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar estas ricas flautas. Así que no hay más, vamos a empezar. ¡Acompáñenme! Muy bien, para nuestras flautas simplemente vamos a utilizar una tortilla. Le vamos a poner una rebanadita de jamón. Enrolladita. Y lo vamos a sujetar con un palito. Cuatro. Muy bien, en un sartén pequeño voy a poner un poquito de aceite. Un poquitín nada más, para poner a dorar nuestras flautas y queden bien ricas. Mientras tanto, en una porción de nuestra salsa verde multiusos que hicimos en el video anterior, vamos a poner la mitad de un vasito de crema. Y a mezclar perfectamente. Y ahora, con nuestra salsa, con crema, las vamos a bañar. Para acompañar nuestras flautas, voy a utilizar unas verduras al vapor. Vean nomás el color de nuestras verduras. ¡Qué ricas! Ponemos un arbolito. Otro arbolito. Y unas zanahorias. Bueno amigos, ya ven, conmigo no van a sufrir. Esta comida está realmente rápida y realmente deliciosa. Entonces, vamos a ver qué tal quedaron nuestras flautas. Muy ricas. Si creen que le hace falta un poquito más de salsa, pues se la ponemos. No hay ningún problema. Bueno amigos, muchas, muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado la receta. Si es así, pues les pido por favor que me den un pulgar arriba. Compartan el video con sus amigos. Ya saben, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, la pueden hacer en la caja de comentarios allá abajo. Con todo gusto, voy a leer todos sus comentarios y los voy a contestar. No olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Acuérdense que voy a estar subiendo videos de recetas así, sencillísimas, pero súper deliciosas. Y otras cosas que se me vayan ocurriendo. Entonces, espero que disfruten su comida. Yo la estoy disfrutando mucho. Muchas, muchas gracias por haber visto el video. Mi nombre es Noé y nos vemos en la próxima.